En este episodio de trucos de cine... ¡Flipo! ...navegamos hacia el paraíso de los frikis con los pisionarios de ILM. ¿Tienes miedo a mojarte? Para ver los trucos que hundieron al holandés errante y los piratas del Caribe en el fin del mundo. Vaya, así que incluso simuláis lo que está ocurriendo bajo el agua. Descubriremos los secretos de iluminación del tío que hizo brillar el corazón de E.T. ¿Ves cómo la luz alcanza a los verticales? Sí. Y conoceremos al artista de Flash Filmworks que hace que despeguen estos helicópteros. ¿Son gráficos por ordenador? Sí. No noto la diferencia. Y choquen para el ultimátum mala tierra. Mientras yo me pongo íntimo y personal con lo realmente importante. Vale, lanza misiles. A ese no voy a darle. Además... ¡Max Strong! Me ahumo de nuevo con el gurú de los efectos de patio, Eric Beck, mientras aprendemos los secretos de los petardos. ¡Max Strong! ¡Preparaos! Esto es Trucos de Cine. Trucos de Cine. Hablo mucho de alcanzar un Nirvana para frikis en este programa. Pues aquí está, ILM, Industrial Light and Magic. ILM tiene 15 premios de la academia. ¡15! Antes de empezar, necesito unos instantes para mí. ¡Vaya! Davey Jones. ¡Flipa! Soy el friki que estabas buscando. Imaginaos ser uno de los elegidos que consiguen trabajar aquí, como Miles Perkins. Miles tiene un duro trabajo. Conseguir que la gente se emocione con ILM. Tío, qué ilusión me hace estar aquí. Te enseñaré esto. Vale. ¿Cuándo se fundó ILM? ILM fue fundada en 1975 para la película original de La Guerra de las Galaxias. ¿Y por qué George decidió...? ¿Puedo llamarle George? Puedes llamarle George. ¡Genial! George, para vosotros, el señor Lucas, reunió a un equipo de artistas, científicos e ingenieros de ensueño que han trabajado en cerca de 300 películas. Parece que todos los veranos vemos una película nueva que es más sorprendente que la anterior. ¿Cómo es eso posible? Es posible por el guión. Siempre aparece gente diciendo que tiene una idea innovadora, pero nosotros debemos estudiarla y ver cómo vamos a hacer lo imposible. En 2005, ILM recibió una de esas tareas imposibles. Para la primera parte de Los Piratas del Caribe, tenían que convertir al actor Bill Nye en el calama maravilloso Davy Jones. ¡Será un placer! Lo hicieron desarrollando una técnica de captura de movimiento de gran avance llamada iMocap. Háblame de iMocap. Te hablaré de iMocap. ¿Has visto un escenario de captura de movimiento? Claro. Tienes todas las bolas y tienes todas esas cámaras a su alrededor. Eso en un plató de verdad no funciona tan bien. No quieres tener que pasar por eso, tener que decirle al director, un momento, tengo que preparar todas estas cámaras para hacer la toma. No, simplemente queremos grabar directamente y luego ya veremos lo que hacemos. Eso es lo que es iMocap. Usar la cámara que está ahí, o quizá alguna cámara testigo, contando con que podíamos deducir la posición del personaje en la escena y el proceso posterior. El software registrado de ILM de sensores y registro captura las actuaciones en la localización, interactuando con otros personajes, no meses más tarde, solos en un escenario con pantalla verde. ¡Jack Sparrow! Nuestro objetivo siempre es intentar liberar la creatividad para que el proceso no se estanque. Así que, ¿son efectos visuales al servicio de efectos visuales? Claro que no. Están al servicio de una historia. Queremos que la persona que esté sentada en el cine experimente la película y no se salga de ella. No queremos que digan, vaya, menudos efectos. Los hombres con tentáculos de calamares incrustados son geniales, pero sin un océano creíble para los piratas, la saga se hubiera hundido. Vas a conocer a Frank, que es un experto en simulaciones bajo el agua. ¡Vaya! Muy importante para el trabajo que hacemos. Y reproducir de forma convincente el agua y otros elementos, como el fuego y el humo, es lo más difícil. Muy, muy difícil. Estas simulaciones tienen que parecer muy reales, porque tú y yo somos realmente expertos en la forma que se supone que tienen que ser. Hemos jugado de pequeños en la bañera y sabemos cómo es el agua. Sin duda, el agua nunca fue tan guay. Gracias al poseidón de los píxeles, Frank Peterson y el equipo de ILM que creó los efectos asombrosos de tormenta para piratas del Caribe en el fin del mundo. Nadie había hecho nunca algo parecido a esa tormenta a una escala similar, y nadie la había visto en las simulaciones con agua. El número de tomas también fue mucho mayor. ¿Tienes miedo a mojarte? Para las 400 tomas que se necesitaron para esta secuencia, hizo falta un equipo de 40 personas trabajando durante todo un año y una potencia de ordenador enorme. Realmente forzamos la capacidad de las instalaciones para hacerlo. No se puede defraudar a los seguidores, ¿verdad? Exacto. El equipo de ILM tuvo que navegar entre contar una buena historia y realizar trucos creíbles. Es la física de las películas. Tienes lo que la gente espera en las películas y no necesariamente tiene que ser verdad en la vida real. Hacer que la gente lo vea bien es un equilibrio muy delicado. Hagas lo que hagas. Tomas licencias artísticas, pero aún así están basadas en la verdadera física de la vida real. Sí, exacto. El punto de partida fue el software de simulación de agua, co-desarrollado con la Universidad de Stanford y basado en la física. Utilizamos ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones que gobiernan el movimiento del agua y resolvimos esas ecuaciones en el ordenador. Las ecuaciones de Navier-Stokes son usadas por los científicos y los ingenieros para modelar las corrientes del océano, el tiempo, el flujo de agua en las tuberías y ahora para crear un estadio gigantesco con un remolino y un barco pirata. Esta es la simulación general que reprodujimos para la parte baja de la tormenta. La llamamos la supersimulación y no tiene interacción con el barco, que solo está ahí para ver la escala. Solo es agua girando, como debería en una tormenta. Dado que se necesita más o menos una semana para renderizar una simulación como esta, el truco para hacer todas las tomas según el programa estaba en reutilizar los elementos todas las veces que fuera posible. Para las 400 tomas no íbamos a ser capaces de reproducir 400 simulaciones, eso es obvio. Claro. Así que reproducir una o dos simulaciones y reusarlas y renderizarlas desde diferentes ángulos combinando simulaciones fue muy importante. En la película ves este remolino desde múltiples ángulos, todos ellos totalmente adornados con los elementos extra que mejoran la escena. Teníamos una cantidad de elementos que hicimos nosotros mismos. Es como para las películas tradicionales, que sales y filmas varios elementos y luego intentas meterlos en la película. Aquí tuvimos que hacer los elementos e intentar ver dónde encajaban. ¿Qué tipo de elementos? Uno de ellos es el barco moviéndose por el agua, es decir... ¿Cómo el agua reacciona con el barco ahí? Sí. Poner ese barco en el agua fue mucho más difícil que simplemente elevar anclas. La animación del barco era alterada basándose en el movimiento del agua. Realmente tuvimos que deformar el barco para que pudiera interaccionar con el agua de la forma correcta. Mientras el barco se mueve por el agua y el agua se mueve por el barco, tienes olas pasando por el barco y puedes ver que el barco va a golpear el agua. Así que tanto si el agua está golpeando el barco o el barco está golpeando el agua, el efecto es el mismo. Consigues una buena salpicadura. Entonces cogisteis el barco animado, lo aplicasteis en la rejilla de la simulación de la tormenta... Para crear, la llamaré una mini simulación para los efectos alrededor de la estela del barco. Y después cogisteis esa mini simulación de la estela y la aplicasteis en la toma final con el barco animado normal, no el barco deformado. Exacto. Tienes que simular la espuma, la pulverización, las burbujas y todos esos elementos que hacen que el agua se vea real. Ese es el pase de espuma para esos barcos. Mira. Puedo ver dónde se supone que estaría colocado el barco en medio de todo esto. Aquí están las burbujas. Esto es realmente bajo el agua. Increíble. Vaya, incluso simuláis lo que sucede bajo el agua, las burbujas sumergidas. Porque las burbujas volverán a la superficie, aunque como espuma. Las burbujas le dan el color al agua. El agua sería mucho más clara y tendría un tono diferente de verde si hubiera montones de burbujas, a diferencia de donde no hay burbujas. Vaya, ahora sé por qué parece tan real. Cuando tienes en cuenta cosas como las burbujas de debajo del agua que ni siquiera estamos viendo y cómo afecta a la superficie y a la espuma que se ha creado encima, te quedas con la boca abierta. Eso es quedarse corto. También hay pases de luz, pases de tiempo y humo de pistolas. ¿Qué es esto? Es una toma de textura. Tenemos los polígonos del agua o la superficie del agua que viene dada por la simulación y después los texturizamos con los elementos reales. Los diferentes colores son realmente frecuencias diferentes e información de textura. Este pase de textura es como aplicar una muestra de veteado sobre un trozo de madera generado por ordenador, añadiendo el sentido de profundidad. ¿Cuántos pases crees que fueron en la toma final? Es muy difícil saberlo. Yo diría que por lo menos 50 para una toma como esta. Realmente lo habéis pensado mucho. Una toma así requiere mucho tiempo. Sí. Está claro que ILM no necesita un Jedi que controle la mente para crear efectos fílmicos alucinantes. Solo trabajo duro, tecnología innovadora y creatividad. Pero la impresionante fuente no hace daño. A continuación, antes de que podáis decir cámara y acción, necesitáis la iluminación. ¿Has crecido en un escenario de película? Sí, y es la mejor clase de iluminación que he recibido en mi vida. Y después, los chicos de Flash Filmworks realizan una investigación extrema para su trabajo en Ultimátum a la Tierra. Pude atrincherarme con gente de todos los campos. Y yo dirijo algunas reconstrucciones por mi cuenta. ¿Puedo ir a dar una vuelta? ¿Puedo ir a dar una vuelta? Era una dama y quería respuestas rápido. ¿Quién es este iluminador y qué es lo que ilumina? Le dije que estaba tocando el timbre equivocado. ¿Qué sé yo sobre iluminación de películas o sus trucos? Tenía que investigar y mis descubrimientos me llevaron a un lugar con nombre de internado. Un lugar llamado Mole Richardson. Los técnicos de iluminación son los miembros más importantes del equipo, aunque apenas se oiga hablar de ellos. Y este es su paraíso. Bienvenidos al faro principal de Hollywood, Mole Richardson. Gracias a ellos, hemos disfrutado de las estrellas desde la era del cine mudo. Larry, soy Nat. Hola, encantado. El abuelo de Larry, Peter Mole, fundó Mole Richardson en 1927. Y desde los años 60, Larry echa una mano diseñando y mejorando la iluminación. El trabajo de un técnico de iluminación es ser la cabeza del equipo eléctrico. Trabaja al lado del director de fotografía. Está al cargo del electricista y del equipo de iluminación. ¿Qué hace el electricista? ¿Arregla las bombillas? El electricista trabaja para el técnico de iluminación y se ocupa de toda la mano de obra. ¿Y el técnico de iluminación? Has dicho que es prácticamente el jefe de iluminación, más o menos. Eso es. Cuando los directores deciden lo que quieren, los técnicos de iluminación son los que consiguen hacerlo. Y uno de confianza no solo supervisará las plataformas de iluminación, sino que también elegirá la combinación perfecta entre múltiples posibilidades. Mira, cada uno tiene su propia personalidad. Cada uno ofrece un cierto tipo de luz, dependiendo de si iluminará algo grande o muy pequeño y suave. Cada uno da una calidad distinta. De hecho, hay tantas clases de luces que cada una tiene su propio sobrenombre. Que suena salido de unos dibujos animados del sábado por la mañana. Par simple, Mickey Moll. Poderoso Moll de dos claves, caprichoso, punto solar BB, caprichoso B, junior 20, intermedio, senior BB, luz suave 8K, luz Moll Park 9, proyector de rayos 20K. Vale, lo entendemos. La anatomía, intensidad y aplicación varían ampliamente, pero la mayoría de las luces en el plató recaen en dos grandes categorías, incandescentes y luces de arco. Con una incandescente, un tubo de vidrio contiene un filamento de tungsteno y un gas inerte. Cuando una corriente eléctrica pasa por el filamento, este se quema, creando luz. ¿Os suena? Estos pequeños son como una lámpara de mesa, solo que hasta 2.000 veces más potentes. ¡Vaya pedazo bombilla! Vamos desde esta, de una escala mayor, hasta esta, más pequeña. Son estupendas para grabar en interiores, pero si tienes que competir con el sol en el exterior, enchufa uno de estos pequeños llamados luces de arco. La mayoría de las películas de los años 20, 30, 40, 50 y 60 usaron todas luces de arco de carbono para el exterior con luz de día. ¿Qué es un arco de carbono? El arco de carbono consiste en tener mucho carbono positivo aquí y carbono negativo aquí, hacer que se toquen y producir la llama que genera la luz. Esos arcos de carbono son los abuelos de los arcos de luz actuales, mucho más sofisticados y cargados con un tubo lleno con gas, sales metales y dos electrodos. Una vez que se genera una chispa entre los electrodos, el calor evapora las sales, creando un plasma que intensifica la luz, haciendo una temperatura de color exactamente como la de la luz del sol. ¿Pero qué es la temperatura del color? Apuesto a que este tío lo sabe. Hola, Jim, soy NAR. Encantado. Conocemos a la segunda generación de técnicos de iluminación, Jim Planet. Ha iluminado un sinfín de películas desde el jovencito Frankenstein. Mi padre era técnico de iluminación desde 1919. En inglés se llama Guffer, que significa el viejo o el jefe. Y eso es lo que soy, el viejo y el jefe. ¿Creciste en un plató de cine? Sí. Un día le pregunté a mi padre cómo diablos sabía a dónde poner todas las luces. Y me dijo, lo primero que tienes que hacer es aprender a ver la luz y ver lo que hace la luz y ser consciente de la luz en la vida real. Fue la mejor lección que me ha dado sobre iluminación. Cuando dices ver la luz, ¿qué es lo que ves? La veo entrar por las ventanas y cómo recae en la cara de la gente o en los accesorios, en las sillas y las mesas y cómo rebota sobre el suelo y aún intentas esconder el hecho de que hay luz artificial. No quieres que se note, quieres que parezca real y que haga a la gente olvidar que están viendo una película para que se involucren en la historia. Hacer que las situaciones parezcan naturales es una cosa, pero este maestro de la ilusión hace que todo parezca fácil. Un buen ejemplo. Luz número uno, por favor. Y número dos. Y número tres. Y cuatro, por favor. Esto crea el aspecto de una escena de día dentro de una casa. Sí, parece última hora de la mañana, a mediodía. Eso es. Nunca adivinaríais que se necesitan por lo menos siete luces para hacernos sentir que estamos en una mañana de domingo. En teoría, estas luces que están escondidas en las ventanas son el sol. Vale. Esta sería la luz clave y esa atraviesa supuestamente una ventana, aunque no lo haga, pero desde casa nunca lo sabrías. Y la pequeña caja de huevos delante de ella evita que se vaya por todas partes, así que es como si atravesara la ventana. Cualquier estudiante de cine te dirá que la base de la iluminación empieza con la luz clave y después se complementa con el relleno. La luz de relleno es realmente la luz ambiente. No debería tener ninguna dirección, es muy suave y rebotada. La luz de acompañamiento fue inventada por mi padre, así que la uso siempre que puedo. No fastidies. El padre de Jim sabía muy bien lo que estaba haciendo. Veamos si la manzana cae lejos del árbol. Bueno, Jim, si yo te retara a coger esta luz de mediodía brillante que tenemos aquí, en el escenario, para que la convirtieras en algo tipo última hora de la tarde con la cena en el horno, ¿qué harías? Creo que lo que habría que hacer es cambiar el color de la luz y para eso puedes oscurecer las luces, lo que rebaja la temperatura del color. O bien puedes poner delante un gel que también rebaja la temperatura del color. La temperatura del color se mide en grados Kelvin y las luces que tiene encendidas ahora están a 3.200. Curiosamente, cuanto más baja sea la temperatura del color, el color es más cálido, como el naranja y el rojo. Ahora la temperatura del color está cerca de 2.400 y... Sobre 600 grados Kelvin, menos antes que antes. Eso es. Vale. Así que es mucho más cálido. Parece que fueran las cuatro y media, cinco, cinco y media... Yo pensaba en las cinco y cuarto, pero sí. Cinco y cuarto, exacto. No puedes mezclar el cóctel adecuado de Kelvin, geles y vatios sin saber con qué tipo de película estás trabajando. En la era digital, ¿aún tienes que iluminar? Está claro que si hemos grabado así, no queremos tardar mucho en revelarlo. Las películas son mucho más rápidas que antes y las lentes son más rápidas. No iluminas para el revelado como antes. Iluminamos para ayudar a contar la historia. Es un medio para crear una sensación y contar la historia. Así que aunque la cámara no necesite luz adicional a su alrededor, la historia sí. Exacto. Ahí lo tenéis, palabra del viejo. Tras la pausa, parece que ha sido Keanu Reeves quien ha hecho chocar estos helicópteros, pero conocemos al tío que lo ha hecho en verdad. Consigues mucha más metralla volando, porque cuando chocan, las palas se cortan la una con la otra. Estoy en Flash Filmworks en Hollywood, donde las apariencias pueden ser engañosas. Algo que parece una roca sólida e increíblemente realista en pantalla, como un helicóptero, es posible que ni siquiera exista. Incluso esta puerta es de mentira. Mira por detrás. Si el director quiere que el cielo esté lleno de halcones negros, pero no tiene suficiente presupuesto para alquilar animales reales, contrata a este tío. William Mesa es el propietario de la empresa de efectos ganadora de varios premios Flash Filmworks. Somos conocidos por hacer lo que llamamos efectos visuales realistas o efectos visuales invisibles. ¿Efectos visuales invisibles es porque el público no tiene ni idea de que son falsos? Eso es. Este equipo puede preparar cualquier efecto digital, pero son especialistas en los más difíciles, como tanques, camiones y, sí, helicópteros. ¿Por qué crees que los directores usan helicópteros o vehículos generados por ordenador en vez de los de verdad? Muchas veces es una cuestión de coste. ¿Sí? La otra opción para representar efectos difíciles son las miniaturas. Los modelos a escala pequeña pueden reproducirse rápidamente y ser muy exactos, pero también pueden costar bastante. Y es más fácil hacer explotar helicópteros creados por ordenador, ¿verdad? Sí, desde luego, no podrías explotar los reales. ¿Es como un vehículo de G.I. Joe? ¿Está dentro Buffalo Bill? No es del tamaño de G.I. Joe. Para el trabajo por ordenador, primero reproducimos los modelos a mayor escala. Después salimos y sacamos fotografías a helicópteros reales. Esa es la base de cómo hacemos el trabajo con ordenador, como el que tenemos aquí. ¿Es real o generado por ordenador? Este es por ordenador. ¿En serio? Sí, es un Black Hawk. Y la única diferencia es que uno real tiene un tanque más grande y no tiene asientos traseros tan grandes. No noto la diferencia. Tras tanta investigación exhaustiva, estos chicos se han convertido en expertos en helicópteros militares. Ningún detalle es demasiado pequeño para el equipo de Flash Filmworks. El modelo por ordenador conlleva hacer prácticamente más de 100 fotografías de diferentes detalles del helicóptero real y después la proyección se plasma en el objeto generado por ordenador. ¿Qué significa que la proyección se plasma? Fíjate en estos objetos. Los separaremos uno por uno y proyectaremos la imagen fotográfica en esta pieza y haces lo mismo en todo el helicóptero. Al final, tienes un modelo completo de 100 fotografías más o menos de la imagen real proyectadas en el modelo en 3D. ¿Tienes que usar un cierto tipo de cámara para capturar esas imágenes? Sí, una con resolución de 3 megapíxeles por toma. Así que es una cámara totalmente profesional. Sí, nosotros no la sacamos a resolución completa porque las imágenes van a ser tan pequeñas que no las puedes sacar tan grandes porque este objeto sería una pieza gigante que no podrías manipular muy bien en el ordenador. Harían falta varios terabytes. Sí. Así que cada piececita, cada pequeña curva y los espacios en este helicóptero tienen una imagen fotográfica proyectada. Sí. Vaya. Exacto. Y lo envuelven en la superficie. Sí. No es como si simplemente cortaran y copiaran. Todas las fotos son manipuladas digitalmente, tanto si es para envejecerlas o para hacerlas más brillantes. ¿Necesitas conseguir ese realismo extremo porque no es un objeto con el que la gente esté familiarizada? Al principio tienes que hacer eso y después te puedes ir relajando porque ya van aceptando que haya menos detalles. Estas imágenes de prueba demostraron a los ejecutivos de los estudios que el equipo de Bill podría crear un helicóptero generado por ordenador de arriba a abajo como si fuera real para una pequeña película llamada Ultimátum a la Tierra. Los efectos visuales en esta película iban a ser invisibles y fluidos sin que nos aleje lo más mínimo de la historia, lo que es todo un reto cuando estás tratando con alienígenas, naves espaciales y robots de ocho metros y medio de alto. Y el fin del mundo y... Para que fuera fluido, Jeff Okun y su equipo tuvieron que rebuscar en sus viejos libros de física. Cada mejora que hicimos en la película vino realmente de algo de ciencia real, lo que fue fascinante y muy divertido porque pude atrincherarme en el laboratorio de propulsión con gente de todos los campos. Para descubrir cómo el alienígena interpretado por Keanu Reeves iba a destruir la Tierra, Jeff habló con el protegido de Stephen Hawking y los técnicos de la CIA. Sí, el mejor trabajo del mundo. Pero antes incluso de crear el más surrealista de los efectos visuales, tuvo que asegurarse de que los reales eran indetectables. Nadie ha visto un robot como este, nadie ha visto una nave espacial, nadie ha visto un alienígena, todos habéis visto coches y helicópteros y eso supone una carga a la hora de crearlos. Así que decidir crear un objeto por ordenador no es nada fácil. La elección se hizo cuando el director Scott Derrickson pidió un helicóptero especial que era casi imposible de traer al plató de Vancouver. Es un helicóptero canadiense de guerra. Creo que solo nos lo dejaban 22 horas. Así que grabamos una escena con él y luego yo tomé cientos y cientos de imágenes de referencia, así como fotografías para la exposición digital. Y ahí es cuando Bill Mesa y Flash Film Works entran en escena. Parece que como tenías a Bill y a sus artistas detrás hubieras dicho sí, vamos a añadir más helicópteros. Por supuesto, saber que no me va a costar 8 millones de dólares da mucha libertad en el proceso creativo. Se añaden helicópteros y otros muchos vehículos. Y luego supongo que hay algunos compromisos científicos. Ya sabes, se pasa por alto la física para conseguir ciertas tomas. Se adoptan licencias artísticas, ¿verdad? Tristemente así es. Realmente tuvimos una lucha interna porque hicimos una versión más fiel a la física, pero no resultaba espectacular para una película. ¿Qué es lo que no era espectacular? Bueno, cuando dos helicópteros chocan no hay realmente demasiada explosión. Por ejemplo, cuando dos coches chocan o un coche recibe el impacto de una bala, el coche no explota. Ya. Y eso no sonaba a una película de acción. Sonaba muy plano. Así que queríamos hacer algo que fuera jugoso de ver, bonito y espectacular. Hay realidad real y hay realidad de cine. ¿Hasta dónde se tienen que respetar las leyes de la física para conseguir que el público se lo trague? Saludamos al hombre que hizo este choque de helicópteros, el supervisor de animación Ken Stranahan. Cuando estás intentando descubrir cómo animar una colisión de dos helicópteros en medio del aire y su caída hacia el suelo, ¿qué es lo que haces? ¿Por dónde empiezas? Realizamos mucha investigación porque son helicópteros chocando. No es lo mismo que uno se estrelle contra el suelo. Claro. Sale volando mucha más metralla porque cuando las palas chocan, se cortan entre ellas y literalmente cortan partes del helicóptero. En jerga digital eso se llama jerarquía, la forma en la que el objeto A afecta al objeto B. Y afinar las palas en estos bichos no es ninguna tontería. Cada pequeña parte del helicóptero tiene una dinámica diferente. Tienen programas dinámicos que dicen, vale, quiero darle estas propiedades realistas, quiero darle este peso y esta gravedad. Vale. Y parece muy fácil. Uno dice, los chocamos y todo sucederá naturalmente, ¿no? Sí. Pero el problema es que no puedes dirigirlo. No es algo que puedas decir, bueno, quiero que suceda ahora y quiero que el helicóptero se balancee hacia allí para que encaje con el resto de la escena. Así que empezamos animando a mano una buena parte. Antes de que pudiera meterse en las entrañas de la escena, Ken trabajó con el director para imaginar una previsualización de la animación. Antes de incorporar la dinámica, tienes que saber dónde va a suceder todo. Este choque que vemos se está operando bajo las leyes de la física de la vida real. Prácticamente, sí. Hay algunos trucos para acelerar un poco la dinámica. Tú decides la gravedad, dices, quiero esta gravedad en concreto. Sabemos que las palas del rotor van a tantas revoluciones por minuto y sabemos dónde está el centro de la gravedad cuando lo haces volar. Eso no lo descuidas del todo para que parezca natural. ¿Podrían dos helicópteros que caen crear una explosión así de grande? Porque esa parece bastante grande. Sí, parece bastante grande. ¿Había un tanque de gas detrás de ese árbol? Podría haberlo habido, sí. Pero en mi opinión, mientras mantengas el ritmo de la película y la hagas dramática, eso es lo que realmente importa. Lo que no queremos hacer es sacarte de la historia y hacer que digas eso es ridículo. Claro. Por supuesto, estos chicos no pueden romper las reglas si no saben cuáles son las reglas. Acabamos llevando a cabo tremendas cantidades de investigación. Una vez conseguimos subir a un helicóptero y hablar con los pilotos en persona para conseguir mucha experiencia de primera mano. ¿Eso te ayudó? ¿Estar en un helicóptero y hablar con los pilotos? Aunque parezca increíble, sí, mucho. Hmm, no es mala idea. Es hora de que Gus se encuentre con Maverick. Si voy a participar en un helicóptero generado por ordenador, quiero tener todo el acceso al vehículo real. ¡Teniente! Nar, ¿cómo estás? Me alegro de verte, tío. Y yo a ti. Gracias por recibirme. Este lugar es impresionante. Bienvenidos al norte de la isla, la base de la costa oeste para los helicópteros militares. Las cuadrillas de helicóptero salen de aquí hacia cualquier punto. ¿Qué tipo de misiones hace este pájaro? ¿De combate, rescate o qué? Primeramente, nos centramos en combate contra submarinos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero también hacemos búsquedas y rescates. Somos una especie de comodín. ¿Cuántas horas llevas detrás del... puedo decir, volante, ¿no? ¿De la palanca? ¿Cuántas horas? Tengo en total 750 horas y 550 en este modelo. Vaya, son más o menos las mismas que tengo yo con mi Xbox. Si tú lo dices. Este es un Seahawk SH-60B. Sus palas se pliegan, estilo transformer, para poder entrar en los hangares en alta mar. Y puede sostenerse a 15 metros o llegar hasta 3000. ¿Y cómo vuela? Cada pala de un helicóptero tiene un perfil aerodinámico. Como el ala de un avión, empuja el aire hacia abajo, de forma que la presión de encima de la pala es más baja que la presión que tiene debajo. Cuando las palas giran, la diferencia de presión empuja el helicóptero hacia arriba o crea la elevación. Hay muchos movimientos que puedes hacer en un helicóptero que no puedes hacer en un avión. Obviamente, el ascenso vertical. ¿Qué más te permite hacer un helicóptero en comparación con un avión? Obviamente, podemos volar hacia los lados y hacia atrás y eso nos da la capacidad de aterrizar en un solo punto. Podemos aterrizar en un punto determinado de la parte trasera de un barco o podemos aterrizar en un claro, en un campo donde nos necesiten. Cuando dices volar hacia atrás, ¿te refieres a caer hacia atrás o literalmente volar hacia atrás? Podemos volar sobre 55 o 65 kilómetros por hora hacia atrás. Da un poco de miedo la primera vez, pero es divertido. De hecho, los helicópteros son las máquinas voladoras más versátiles del mundo, lo que significa que tienes que ser un profesional para manejar uno. Tengo un control para la mano derecha, un control para la mano izquierda y pedales para cada pie. Aquí tengo el lanzamiento de misiles que no pienso tocar. Tu mano derecha está en el colectivo y ahí es donde se aumenta la potencia como el acelerador del coche. Vale. El cíclico del medio va a hacer que gires a la izquierda y a la derecha o pondrá el morro hacia abajo o hacia arriba y después los pedales también hacen que el morro vaya a la izquierda y a la derecha. Lo difícil es que cada vez que mueves uno afecta a los otros dos así que tienes que estar constantemente manejando los controles. Es un equipo de tres así que habitualmente un tío está pilotando el helicóptero y otro tío lleva la misión con la ayuda del tío de atrás. ¿Se tarda mucho tiempo en calentar todo el equipo antes de poder despegar? Sí, habitualmente se meten media hora antes de salir. Tenemos que poner en práctica el entrenamiento. El personal de mantenimiento son los héroes no reconocidos. Preparan el vehículo para cada vuelo tanto si son dos o tres horas de inspecciones y luego se quedan para ver si algo falla antes de despegar. Si el rodaje pide un Seahawk, un Apache o cualquier otro tipo de helicóptero, no vas a pagar solamente por la plataforma, el combustible y el piloto, sino también por el séquito de mantenimiento. Los helicópteros generados por ordenador empiezan a estar listos. Vale, he estado memorizando todos los controles mientras te entrevistaba al mismo tiempo. Creo que puedo estar listo. ¿Puedo ir a dar una vuelta? Por supuesto que no. De acuerdo. Gracias, teniente. El teniente Dave no va a arriesgarse a que yo me cargue su pequeñín, así que imaginaos si necesitáis dos de estos para hacerlos chocar. El único lugar a donde podría volar es de vuelta a Flash Filmworks y Dan Novy es con quien tenemos que hablar. Son sobre dos segundos de película y unos dos o tres meses de trabajo para ultimar todos los detalles, incluso un mes más. Vaya. Y es una toma corta. En este proyecto hay tomas en las que llevamos trabajando un año entero. ¿Qué hace que esta toma sea tan grande? Solo unas 20 capas de ordenador e incontables ajustes, pero no es que lo diga yo. ¿De dónde viene este fondo? ¿Es una imagen fija? Es una imagen fija. Fue rodada en la localización. Vale. Después gira a 360 grados para que puedas mover la cámara virtual de 3D a voluntad. ¿Cómo sabes los ángulos y las perspectivas que necesitas de la cámara del interior de la esfera para que coincida con el movimiento del interior de la cabina? Bueno, si observas atentamente la placa fotográfica real del interior, verás que fuera de la pantalla azul tenemos estos marcadores de rastro. Ya veo. Los colocan el supervisor de efectos y su equipo y eso te dice, a través de funciones trigonométricas inversas, qué tiene que hacer la cámara virtual. Espera, explícamelo en cristiano. Vale. Se van a registrar cada uno de los puntos y eso te dará un movimiento vertical y horizontal. Vale. Después, puedes calcular lo que tendría que hacer la cámara para que esos puntos se muevan como se están moviendo. De esa forma, cualquier elemento que pongas delante de la cámara virtual coincidirá con lo que fue fotografiado. Es impresionante. Sí. Pero con tantas capas, ¿cómo empiezas a componer la escena? Ponemos el fondo fuera del helicóptero. Empezamos la construcción desde el punto más lejano. Vamos a añadir el helicóptero que fue hecho en 3D por Ken Stranahan. ¿Y este que viene es el Black Hawk? Sí, ha perdido el control. Se inclina frenéticamente. Aunque Dan y compañía trabajaron con el director Scott Derrickson para ultimar la previsualización, una vez que han acabado la laboriosa tarea de añadir y renderizar todas las capas, la toma aún puede pasar por 100 retoques antes de llegar a las pantallas. Después de un tiempo te pones un poco nervioso, así que nos gusta agregar saludos secretos. Saludos secretos, ¿a qué te refieres? Un saludo secreto es algo que sabemos que está en la toma y que quizás el público ni siquiera note. Hay varios pingüinos a lo largo de la película El último samurái, un ganso en casi todas las películas que hacemos. ¿Habéis metido algún ganso en esta toma? Creo que en esta toma te vamos a meter a ti. Genial. Control de tierra, estoy de camino a la zona de peligro. Menos mal que tengo estas pantallas verdes para fingir que soy un copiloto fracasado. Creí que habías dicho que era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Acabo de hacerme socio de la revista de manga. ¿Es demasiado? Sí. Por suerte, Dan encontró algo que podríamos usar. Allá vamos. ¡Mira esto! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Adiós a mis revistas de manga! Bueno, ahora que me he visto arder en llamas, me gustaría agradecer a Flash Filmworks por darme la carrera de héroe de acción más corta de todos los tiempos. A continuación, ¡Hibiscos! Me encuentro con mi creador otra vez. Descubrimos con Eric Beck, el maestro en efectos caseros, cómo hacer este truco por menos de 50 pavos. ¡Max-trong! ¡Max-trong! Advertencia. Debido a la falsa violencia y al vello facial, la siguiente escena ha sido clasificada como A por absurda. ¡Oh, oh! Parece que me van a reducir con una ráfaga de disparos. Quiero que mi muerte sea bonita y sangrienta, así que voy a llamar a mi colega Eric Beck para que me ayude. Eric, en este momento estoy trabajando en una escena clásica del cine indie. Vale. Se llama Max-trong. ¡Max-trong! Y como es una película de policías, voy a necesitar algunos tiros y sangre. He pensado que me podrías ayudar. Eric sabe hacer efectos alucinantes por precios criminalmente bajos. El proyecto de hoy, una bala realista que no alcanza ni los 50 pavos. Hoy voy a enseñarte dos métodos diferentes. Uno va a ser utilizar este pulverizador y va a darte un efecto de pulverizado de sangre muy exagerado. Y después veremos un sistema más simple que se basa en el uso de preservativos y con el que obtendremos borbotones de sangre. Haremos una herida de entrada y otra de salida para que parezca que la bala me ha atravesado limpiamente. Primero, la herida de salida. Esto es imprescindible. Es un pulverizador Hudson y lo genial es que tiene un surtidor fijo y un gatillo fijo. Todo esto se reduce a aplicar presión y después a soltarla. Sí, tienes que comprobar que el sistema de liberación del gatillo, esta válvula, se abre muy rápido porque quieres que esta explosión de presión sea lo más violenta posible. Lo más violenta posible. Ese es el lema de Max Strong. Max Strong. La siguiente pieza es un manguito y después necesitaremos un pequeño aplique en el extremo para que la sangre chorre. ¿Y habrá alguien fuera del plano detrás de mí apretando el gatillo? Detrás de la esquina. Para alargar el tubo y poder esconderlo debajo de la camiseta del actor se necesitan dos o tres metros de tubo de vinilo y una boquilla, es decir, una articulación del codo a la venta en cualquier ferretería. Hay que asegurarse de que todas las conexiones se ajustan bien para mantener la presión y evitar desagradables escapes. Siguiente paso. Necesitas poner un tapón en el extremo para retener la sangre antes de liberarla pero que se aparte fácilmente cuando la presión se libere. Así que lo que he hecho es coger una bolsa de basura como esta, nada muy grande, cortar un círculo pequeño como una pequeña muestra. ¿Y cómo lo sujetas? ¿Con pegamento? Con estas diminutas gomas de pelo. Con estas pequeñas gomas de pelo alcanzamos un coste total de unos increíbles 23 pavos. Ahora la pregunta es ¿qué tipo de sangre quieres? ¿Comprada o casera? La mía es muy simple, es sirope de maíz y colorante rojo. ¿La sangre tiene que tener una determinada viscosidad para usarla con esta aplicación? Sí, no puede ser demasiado viscosa ni demasiado densa porque el aire atravesaría la sangre y simplemente saldrían unos hilitos rojizos. La sangre se quedaría atascada. Añadimos agua agitada, no revuelta, al cóctel de sangre y lo probamos. Está mucho más diluido, así se moverá mejor por el tubo. La pistola de sangre 3000 está lista. Todo por menos de 30 pavos. Vale, eso lo usaremos para una espectacular herida de salida. Ahora, la herida de entrada. Sí, la base va a ser con preservativos y los principios son los mismos. Hacer petardos con preservativos te costará sobre 14 pavos en materiales. Vale, muy bien. La única parte difícil es asegurarte de que los pequeños globos de sangre contengan el líquido a presión, pero que no estén a punto de explotar. El siguiente paso es un mecanismo de gatillo hecho con una arandela, un sedal y pegamento. Vamos a poner el pegamento. Atamos una parte del sedal en la arandela y mientras se seca el pegamento va a debilitar la estructura del látex. La parte más difícil del proceso es mantener los tres metros de sedal desenredados y que la arandela se pegue al petardo, no a tu mano. Nuestro sistema es un poco menos espectacular, pero mucho más barato que el método que utilizan los profesionales. Erika ha hecho un trabajo tan impresionante con este proyecto que es hora de agradecérselo. Amigo, vas a hacer de Max Strong. Max Strong. Bienvenidos a las crueles calles y callejones de Burbank. Aquí es donde voy a buscar algo de acción. ¿Y puedo moverme con este tubo alrededor sin miedo a que se caiga? Sí, vamos a pegarlo todo con cinta. Vale. Menos mal que llevo camiseta con solo imaginarme la cinta pegándose a la piel. ¡Ay! La herida de salida está acabada. Ahora la de entrada. Eso es. Eric utiliza un kilómetro y medio de cinta para mantener los petardos en su sitio y añadir presión extra. Daremos un tirón. Sí, un tirón. Se oirá ¡Wa! Y hará ¡Pfff! Y Omali hará ¡Ugh! Y entonces Max Strong dirá Por último Eric prepara mi ropa haciendo cortes para que la sangre se pulverice y no empape simplemente la tela. ¿Listo para la detonación? Nos metemos en nuestro papel. ¡No me engañas Max Strong! El arte de poner bello facial. Primero Eric graba su parte de la escena. Ríndete Omali. Tus días de fechorías se me cae el bigote. Ahora que estoy preparado para el gran momento Max Strong puedes sacar la basura. Sí, ya sabes qué toca ahora pequeño. ¡M Max Strong! Persecución Flower Power Ríndete Omali. Te tengo acorralado. ¡M Max Strong! Tus días de tráfico de hibisco se han acabado. No me engañas Max Strong. Además, todos saben que los hibiscos son legales. En mi ciudad, no. Max Strong. Max Strong. Max Strong. ¡Corten! ¿Qué tal ha salido, Eric? Desde aquí tiene buena pinta. Omali se ha dado un baño de sangre. El precio total por todo este derramamiento de sangre unos miserables 49 dólares y 55 centavos. Y como no hemos usado petardos sino preservativos, no hemos corrido peligro. Tío, es tan fácil que podría volar sin manos. Sí. ¿Qué escena voy a ver hoy? Frank te va a mostrar una escena de piratas del Caribe. Hay mucha agua en esta. Mucha. Vamos a empaparnos. ¿A qué altura tienes que volar para que no te detecten? Si te lo dijera, tendría que matarte. ¡Oh, ¡Stone Secret! ¡Suscríbete!